Deseo en primer lugar agradecer vivamente al gobierno y pueblo uruguayos por la cálida acogida que hemos recibido en este extraordinario país hermano. De igual manera reciba usted, señor presidente, nuestras congratulaciones. Le auguramos éxitos en sus funciones y le presentamos nuestro apoyo permanente, el mío como miembro del Buró en particular y del equipo ecuatoriano en general, a la luz del acuerdo regional alcanzado gracias al compromiso de nuestros países. Señor presidente, al tiempo de asociarnos enteramente a la declaración del GRULAC, deseo resaltar que el Ecuador es uno de los 17 países con mayor biodiversidad del mundo, lo que nos lleva a estar plenamente comprometidos con la protección y conservación de los ecosistemas y el uso sostenible de los recursos. Y por ello, reafirmamos nuestro compromiso con el multilateralismo como la principal vía para dar solución a los más graves desafíos ambientales existentes, incluyendo por supuesto respuestas urgentes a la triple crisis planetaria. La lucha contra la contaminación por plásticos durante todo su ciclo de vida, incluyendo el medio marino, es de alta prioridad para el Ecuador, no sólo por la gravedad de sus impactos en el medio ambiente, salud, turismo, transporte y en el pleno ejercicio de los derechos humanos, sino también porque dicha lucha tiene indudable y directa relación con la contaminación ambiental, el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad. El Ecuador fue el primer país en América Latina y el cuarto a nivel mundial en establecer una política de transición ecológica, la cual implementa sinergias entre actores relevantes, incluyendo el Estado, el sector privado, la academia, la comunidad científica y la sociedad civil en su conjunto, para proteger la naturaleza y promover modelos de producción, comercio y consumo sostenibles mediante políticas y acciones nacionales concretas, que adicionalmente consideren todo el ciclo de vida de plásticos y busquen, entre otros, eliminar, reducir aquellos problemáticos, dañinos e innecesarios, así como químicos y materiales aditivos peligrosos. Ecuador ha adoptado legislación sobre economía circular inclusiva y de racionalización, reutilización y reducción de plásticos de un solo uso, que impulsa a regular la generación de residuos plásticos, su reducción progresiva, fomentar el uso y consumo responsables, incluyendo la reutilización. Sin embargo, todo esfuerzo nacional o regional es insuficiente sin esfuerzos colectivos y medidas globales que permitan abordar una problemática que cruza fronteras y afecta a cada uno de nosotros. Por ello, el Ecuador ha impulsado desde hace más de una década el tratamiento de este tema a nivel internacional, con iniciativas como la convocatoria, junto a Alemania, Ghana y Vietnam, a la primera conferencia ministerial sobre basura marina y contaminación por plásticos, que en septiembre del 2021 generó una declaración respaldada por más de 70 países, lo cual dio un impulso político trascendental a la adopción por consenso en marzo pasado de la resolución 514 durante UNEA 5.2 en Nairobi. Nuestro país considera que en esta negociación podría abordarse constructivamente en diferentes grupos temáticos, asuntos relacionados con medidas de control, así como medios de implementación que deben ser debatidos desde un inicio. Un tratado sólo será efectivo si cuenta con mecanismos adecuados de monitoreo y evaluación, trabajando de la mano de la comunidad científica como un generador de contribuciones fundamentales para la toma de decisiones informadas de los estados, que incluye, por cierto, el fortalecimiento de canales de comunicación con la sociedad civil, el sector privado y otros actores no gubernamentales. Estas estrategias, en las cuales el Ecuador tiene gran experiencia, provienen de las lecciones aprendidas de otros procesos multilaterales ambientales, tales como las convenciones de Basilea, Estocolmo, Rotterdam, Montreal y Minamata. Bajo esta lógica, las discusiones de este primer INC deben enfocarse en definir el alcance, los objetivos y las medidas voluntarias, obligatorias y de control que sean aplicables al proceso, sin olvidar elementos fundamentales sobre la implementación, incluyendo la construcción de capacidades, la transferencia de tecnología, asistencia técnica y la obtención de financiamiento previsible, concreto y permanente. Señor Presidente, Ecuador hace votos por el éxito de este primer Comité Intergubernamental de Negociación, con la certeza de que podremos aportar decididamente a construir de manera colectiva un instrumento internacional amplio, ambicioso, inclusivo y con mecanismos efectivos y beneficiosos para nuestro planeta y para las actuales y futuras generaciones. Muchas gracias.